¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡Madre mía! ¡No se puede ver papá! ¡Yo me he quedado a dormir aquí! ¡Yo no quiero saber nada! ¡Mañana nos vemos! ¿Qué vas a subir? ¿Qué nos ha visto? ¿Nos ha visto, chicos? ¿Te imaginas que sube? Hola. ¿Qué haríamos? ¿Cómo suba? No, no, no. Silencio. Apáralos, apáralos. Corre, Claudia. Apáralos. ¡Papá! ¡Papi! 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 ¡Papá Noel! ¡Papi, papá Noel! ¡Vengo, papá Noel! Espera, espera, chicos. No, no, un momento, un momento. Venir, venir. A ver. Hemos dormido aquí toda la noche. Mire ya qué tal. No, 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 no. Espera, espera, no. Un momento, un momento. Hemos dormido aquí en la habitación. ¿Qué pasa? Que... ¡Despiéntate! Hola, está súper pronto. Hemos estado durmiendo aquí, solo hemos ido a la habitación a buscar el pijama y hemos estado aquí. Estamos pensando que lo que hicimos ayer por la noche no está bien de vigilar el Papa Noel. No sabemos si realmente nos ha traído regalos. ¿Pues vosotras qué pensáis, chicas? No sé. 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 Pero en los caldetines sí que hubo regalos. Sí. 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 Porque antes nos hemos despertado. Espera, espera. Espera, espera. Me quiero sumar poco a poco para ver los calcetines. Me da cosa. ¡Uno! ¿Qué nos hace? Si queremos que hay algunos regalos. ¿Pueden ya? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a verlo o qué? ¡Oh, my God! Chicas, cosas, chicos. ¡Oh, my God! ¡Chicas! ¡Esperadme! ¡Oh, my God! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mira qué montón de cosas! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Oh, no! ¡Qué es el nombre! ¡Mireya! ¡Mireya! ¡Claudia! ¡Oh, my God! ¡No, amigo, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo, amigo! ¡Claudia! ¡Hola! ¡Qué chulo! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Ay, mía! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué es? ¡Cuatro estranger fixes de esta dimensión! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué guapo! ¡Alma! ¡Para ti que hay! ¿Qué? ¡Chulo! A ver, si voy a poner Giselle. ¡Ah, ahí hay uno! ¡Venga, a ver, Giselle! ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¡Ahí hay! ¡La once de Stargepins! ¡No puede ser! ¡Parte de acá! ¡Oh, my God! ¡A ver, enséñalo! ¡Enséñalo! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Tu punto pop! ¡Papi! ¡Hola, qué bonito! ¡A ver, a ver! ¡Hola, qué chulo! ¡Hola, qué chula! ¡Oh, my God! ¡Hola, qué chula! ¡Onden! ¡Es súper chula, eh! ¡Alma, qué estás buscando tú por aquí! ¡A buscarme los regalos! Yo creo que para mí no hay nada, porque no veo nada que ponga Luis. ¡Mira, mascarilla! ¡Hola, qué chula! ¡Oh, my God! ¡Es súper chula! ¡Es súper chula! ¡Sí, no tienes perrito! ¡No tienes perrito! ¡Qué la dicen! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Hola! ¡El juego de la Oca! ¡El juego de la Oca! ¡Bien! ¡Pero mira qué guapo, eh! ¡Aca y el parchín! ¡Ah, hoy haremos una partida! ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Oh, my God! ¡Un pijama! ¡Estos! ¡Yo creo que estos son los mejores regalos que nos podemos dar! ¡Ese es igual que como el que tengo! ¡Oh, my God! ¡Esto es algo que le gusta más! ¡Estos son los regalos donde yo siempre digo que son los mejores! ¡Sí! ¡Porque son súper, súper útiles! ¡Y ya, vamos a abrirlo! ¿Qué es la taza de qué? ¡A ver, a ver, a ver qué hay por ahí! ¡Abrir un poquito! ¡Hala! ¿Qué es? ¡Abrir un poquito! ¡Un patinete! ¡Qué guapo! ¡Un patinete! ¡Qué súper! ¡Oh, my God! ¡Hala, qué bonita! ¡Yo también tengo unas mascarillas de Navidad! ¡Y yo tengo estas! ¡Hala, qué chulas! ¡Yo tengo estas! ¡Qué chulas! ¡Yo tengo estas! ¡De ticula y todo de Navidad! ¡Madre mía! ¡A ver, a ver, atención porque estoy viendo yo! Aquí uno gigante El más grande de todos que pone Claudia El más grande de todos que pone Giselle ¡Oh, mire ella aquí pone Giselle! ¡Qué ilusión! ¡Ay, qué guapo! ¡Vale! ¡Que aquí hay una carta! ¡No me digas! A mí no tengo carta ¡No! ¿Dónde ponías tu nombre? ¡Ay, qué guapo! Sí Hola, Giselle Desde el equipo de Color Baby Queremos agradecerte tu ayuda e ilusión ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Estas Navidades haremos llegar a muchísimos o muchísimas niños o niños vuestras muñecas de las ratitas ¡Oh, my God! ¡Qué guay, eh! Y estamos deseando poder ver todas esas caras de alegría cuando reciban ese fantástico regalo ¡Qué guay! ¡Qué guay! Está nerviosa Esperamos que paséis unas felices fiestas ¡Bien! ¡Color Baby! Yo tengo lo mismo ¡Ah! Dice yo tengo lo mismo pero en Claudia ¡Venga, va! A ver qué hay por aquí Vamos a ver, vamos a ver ¿Es una caja? ¡Oh, my God! ¿Ya? A ver, a ver qué hay por aquí, chicas ¡Hola! ¡Qué montón de co... ¡Hola! ¡Ay, pues mira! ¡Qué bonita! ¡Oh, my God! ¡Oh, esto mola muchísimo! ¡Oh, my God! ¡Cuatro! ¡Una pelota, Claudia! ¡Una pelota y fútbol! ¡A ti te encanta jugar al fútbol! A ver, tú por aquí ¡Oh, my God! ¡Una pelota! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué guay! ¡Chulo! Oye, esto se lo había preparado el equipo de Color Baby a Papá Noel para que se trajeran... ¡Hola! Pero un kit de un montón de cosas, chicas Yo estoy muy nervioso porque quiero abrir nuestro paquete, Mireia ¿Cuándo lo vamos a abrir nosotros? ¿Por qué siempre estamos los últimos? Desde el equipo de Color Baby os queremos agradecer vuestra profesionalidad y dedicación con las muñecas de la radita ¡Oh, my God! Esperamos que os gusten estos productos de la zona y os deseamos que paséis unas felices... ¡Fiestas! ¡Oh, muchas gracias, Color Baby! Este año va a ser un año increíble porque se avecinan unos proyectos... ¡Súper chulos! No, no, increíbles Yo quiero decirle gracias a Color Baby por hacer unas muñecas tan chulas... ¡Oh! Hace mucho vuestra colaboración y vuestro... vuestra amabilidad... Y profesionalidad Y se me ocurre... se me ocurre... A ver, no nos enrollemos porque yo quiero ver lo que hay en el paquete, Mireia Se me ocurre una cosa y si hacemos un sorteo... ¡Oh, my God! Unos turrones de la zona, de Alicante ¡Oh, qué rico de Alicante! ¡Me encanta! ¡Eso cosas me encantan mucho! Además, a nosotros nos encanta la ciudad de Alicante A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Hola, qué chico! ¡Giselle! ¡Lo que a mí me gusta! ¡Un panetone pero en chiquitín! ¡Pero en chiquitín! ¿Qué son? ¡Ay, chocolates! ¡Una, de Oreo, de Oreo, de Oreo! ¡Ay, de Oreo! ¡Un pack! ¡Hola, qué chulo! ¡Hola, qué chulo! ¡Uy, es que me caigo! Yo mis bombones, Rafaelo ¡Huevos Kinders para todo el día! ¡Y galletitas de Christmas! ¡Oh, qué ricas! ¡Y se se parecen a aquellas galletas que compramos! ¡Y Ana y nada más, chicos! ¡Sí, genial! ¡Luis, y Alma, ¿qué tiene? Alma tiene... Tiene un regalito ¡Alma! ¡A la vida! ¡Oh, qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Se ha llevado un peluche vuestro! ¡Es de la Claudia! ¡Sí! ¡Está muy alto y no llega, dice! ¡Está muy alto y no llega, dice! ¡Oh, qué chulo! ¡Oh! 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 ¡Alma, no es para ti! ¡Alma, no es para ti! ¡No! ¡Mire ella! ¡Y aquí hay una cosa! ¡A la igual! ¡Vamos a ir las tres iguales! ¡Oh! ¡El chocolate blanco! ¡Me encantan las neulas! ¡El chocolate blanco! ¡Además, ayer le decía al papa que tenía ganas de comer neulas! ¡A ver, que mira esto! ¡Se senta y dice como calar! ¡Papel para que él no está mal! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno y medio! ¡Ah! ¡Ay, qué tramposo! ¡Qué tramposo! ¡Alma, alma! ¡Qué tramposo! ¡Luis! ¡Qué haces de hombre! ¡Qué haces de hombre! ¡Chocado ahí! ¡Alma, el trabecito ayuda! ¡Oh! ¡Alma, hay una! ¡Es que voy a ganar! ¡Que gana la Claudia! ¡Gana, Claudia! ¡Venga, que freno al papa! ¡Ya me ha dado una vuelta! ¡Aquí me ha dado dos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera, espera, Luis! ¡Espera, espera, espera! ¡Vamos! ¡Vamos, Claudia! ¡No me ha dado una vuelta! ¡Uy, 60! ¡Uy, su, 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 su! ¡Que voy a ganar! ¡Que gana, 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 gana! ¡La pillo, la pillo, la pillo, la pillo! ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos! ¡Ya se ha cansado, ya se ha cansado! ¡Vamos! ¡El bebé ya se ha cansado! ¡Párate, tío! ¡El bebé ya se ha cansado! ¿Habéis visto que hoy, día 25, Navidad, se ha puesto a nevar? ¡No se lo vais a ver bien! ¡Ay, claro! ¡Está empezando a caer las primeras! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Sí, chicas! ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Vídeo!